Estamos en Inglaterra, en las ruinas de un edificio destruido por la guerra entre los Linterna Verde y las fuerzas de Superman. John Constantine encuentra a su hija Rose, la madre de la niña ha muerto, y John decide llevarla al lugar más seguro que conoce, la torre del destino. Allí John explica a Satana y al doctor destino que Rose es su hija y que él la mantenía en secreto para protegerla, ya que sería un objetivo para sus oscuros enemigos. Constantine les dice que algo mágico y maligno los observaba en Liverpool y que quiere respuestas, así que va a ir a buscarlas y necesita que cuiden a Rose. Y para empezar a buscar las respuestas que necesita, John decide visitar al mejor detective del mundo, Chimp, el chimpancé. John hace una visita al mismo infierno para hablar con el demonio Trigón y proponerle un trato. Constantine le dice a Trigón que sabe que algo mágico y muy poderoso se ha llevado a su hija Raven, algo que trabaja para Superman y en contra de los seres mágicos. Trigón que es poseedor de un pedazo del alma de Constantine y pretende torturarlo toda la eternidad, le dice a John que se marche y que no regrese a verlo hasta haber encontrado a su hija. Mientras en el salón de la justicia, Superman, Siniestro y Hal Jordan discuten sobre cómo es posible que hayan secuestrado a Cyborg y a Robin y que no sean capaces de dar con ellos. Superman tiene muy clara la respuesta, la resistencia está usando magia. Más tarde en Ciudad Gótica, Satana ha pactado un encuentro entre Batman, Constantine y Chimp. El cazador de demonios lleva a los dos detectives, a donde tienen presa con un hechizo a Raven. Quiere que sepan en dónde está por si le ocurre algo a él. Y es que Constantine tiene muy claro lo que va a hacer, vengarse de quien ha matado a la madre de su hija, o dicho a su manera, va a darle al hombre de acero en las pelotas. En las ruinas del salón de la justicia, Superman y Siniestro interrogan a un oficial, que es colaborador de la resistencia, para que les diga dónde han llevado a sus compañeros que están como rehenes. El oscuro Superman intimida al oficial, hablándole de su familia, de que pueda verla y sabe todo sobre él. El oficial se derrumba y jura no saber nada del paradero de Robin, Flash y los demás, pero con una maliciosa sonrisa, Siniestro le dice, ya lo veremos. Mientras, en la mansión de Jason Blood, se produce una pintoresca reunión entre Batman, Harley, Bullock, Alfred y otros miembros de la resistencia, junto con la nueva facción mágica, capitaneada por John Constantine. John les cuenta que la mejor forma de atacar al bastardo demente en el que se ha convertido Superman es con la magia, pero que no lo han podido hacer aún, porque algo mágico, poderoso y enfadado, está del lado del hombre acero. El detective Bullock se ve incapaz de permanecer en una reunión llena de personajes más allá de su comprensión, y pretende marcharse, pero Jim lo convence de que está allí para detener a Superman, al igual que lo estuvo Jim Gordon, así que Bullock se queda. Pero al abrir la puerta para salir, Bullock ha cometido un terrible error, sin saberlo. Blood corre hacia la puerta recitando el verso que le transforma en Etrigan, pero no logra completarlo. Un rayo azul inunda la estancia y destroza por completo a Blood. Ese algo mágico, enfadado y poderoso los ha localizado, y no es otro más que el espectro, el ser más poderoso mágico del universo. Mientras, Etrigan desperta en el infierno, después de que su huésped humano, Jason Blood, haya sido reducido por el espectro a un esqueleto sobre un charco de sangre. Satana se esfuerza por mantener un hechizo de protección sobre la casa, para impedir que el espectro acabe con ellos. Batman sugiere buscar una salida, y Constantine se burla de él, diciendo que es un plan absurdo, para alguien que se está manteniendo con analgésicos, y le dice a Batman que no sirve para nada. Batman reacciona dándole un golpe que lo deja sentado, y después de eso, sale al exterior, a hablar con el espectro, para intentar ganar tiempo para que sus amigos escapen. Batman consigue de hecho distraer al espectro, y Satana transporta a todos a la torre del destino, donde el espíritu de la venganza no puede encontrarlos, pero el espectro comprende inmediatamente que Batman solo ha sido una distracción, y está a punto de aplastarlo como un pajarito, aunque por suerte para él, Satana aparece durante un instante para transportarlos a los dos a la torre, donde por fin están a salvo. Más tarde, en la torre, Batman le pregunta a Constantine que por qué lo provocó a propósito. John le dice que parece que estos meses se la ha pasado escondido, pero que ahora necesita al sujeto que es capaz de plantarse ante el espectro. Todos necesitan a Batman. En la torre del destino, Harley, Satana y Alfred tratan de salvar la vida de Chim, que está malherido. Rose entra preocupada por el mono, y Harley la tranquiliza con su habitual estilo delirante. Pero a fin de cuentas, Harley era médico, así que si alguien puede ayudar a Chim es ella. En el atalaya, Siniestro está torturando al oficial, hasta que Superman interviene para impedírselo. Pero Siniestro consigue convencer a Superman, que es la única forma de hacerlo correcto, y el hombre de acero abandona la estancia, y deja al oficial gritando de nuevo bajo las torturas de Siniestro. En el salón principal, Superman y algunos de sus compañeros reciben la inesperada visita de Spectro, que viene para advertirle de que las fuerzas poderosas conspiran contra él. Y Shazam le pregunta a Spectro que si cree en la causa de Superman, a lo que él le responde que sí, pero sujeta a Shazam, diciéndole que siente duda en él. Pero después, el hombre de acero le pide que lo suelte, a lo que Spectro acepta. Así que Superman decide escuchar lo que Spectro tenga que decir. Nos regresamos a la torre. Rose le demuestra a su padre su preocupación por Chim, y John le pide a Clayton que ayude con sus poderes. Rose se alegra mucho, y le hace a John un truco de magia, sacando una moneda de su oreja. Ante lo que el Doctor Destino le dice que realmente la niña tiene poderes, algo que John se empeña en negar. Poco después llega Batman, y Constantine le dice que si Spectro está con Superman, tienen que pedir ayuda, y le pide que lo acompañe a un sitio por protección. Va a buscar a Madame Chanado. Constantine y Batman se plantan ante la puerta de Madame Chanado, pero esta no tiene ni la más mínima intención de hablar con Constantine. Cuando finalmente la convencen para que los deje entrar, John le pide a la Medium que le permite enseñarle lo que ha ocurrido a través de las cartas del tarot. Batman saca dos cartas al azar, los amantes y la muerte. Madame Chanado deduce automáticamente que Jason Blood ha muerto, y se enfurece en contra de Constantine, culpándolo de la muerte de Jason, y echando a los dos de allí. Estando afuera, Constantine le dice a Batman que ella tiene razón, que él no es bueno, y que siempre todos a su alrededor acaban lastimados. Le da a Batman la oportunidad de irse, ahora antes de que sea tarde. Pero por supuesto Batman no acepta. Tras una conversación, los dos vuelven a entrar a casa de Madame Chanado, quien todavía desolada por la revelación de la muerte de Jason Blood, quien había sido su amante durante mil años, acepta echar un vistazo a Superman y el espectro para ayudar a la resistencia. Pero cuando Chanado lo intenta, tiene una visión muy diferente, aterradora, y pronuncia unas extrañas frases. El verde crecerá, las llamas del infierno arderán, un hombre muerto caerá, y un hombre muerto se alzará, se perderán almas y los traidores triunfarán, la emperatriz se despierta, el emperador duerme, el consejero es desterrado, el Joker regresa. Cuando Madame se recupera, le dice a John que no puede luchar contra esto, John le pide a Batman que haga T, aunque en la cabeza de Batman no deja de resonar la frase, el Joker regresa, mientras que en el suelo la carta del Joker está boca arriba. Constantine y Clayron consiguen tender una trampa, para que Raven abandone su cuerpo físico, y que su forma astral se dirija a avisar a Superman, es justo lo que quieren, pero John es consciente del enorme riesgo que están corriendo con ese plan. En el espacio, espectro está maravillado por lo que Superman ha conseguido, forzar la paz en el mundo. El mal no ha desaparecido, pero la gente tiene miedo de cometer maldades, porque saben que Superman los vigila. De pronto, espectro detecta una presencia aproximándose a ellos, y lanza un ataque, es Raven. Superman impide que espectro siga atacando, y deja que la hechicera se explique. Ella dice que la tiene en presa a Constantine y Batman, y que está en Ciudad Gótica, pero que no tiene tiempo para decir algo más antes de que su cuerpo físico la reclame de nuevo. Superman se dirige como un rayo a Ciudad Gótica, y llega a donde tienen atrapada a Raven. Al tratar de derribar la puerta de un puñetazo, se hace sangre en los nudillos, ya que la energía mágica del lugar es una debilidad para el hombre de acero. Pero gracias a los poderes del anillo amarillo, Superman penetra en el lugar, y libera a Raven. Solo que no es realmente Raven, sino la trampa de Constantine, quien rápidamente envuelve a Superman con una especie de vendas mágicas, de las que no puede liberarse. Así que por fin, el hombre de acero ha sido atrapado por la resistencia. Las vendas que envuelven al hombre de acero impidiendo que se muevan, no son otra cosa que el traje de Rackman, en cuyo interior se encuentran miles de almas corrompidas atrapadas. Constantine le explica a Superman que todo ha terminado para él, pero el kriptoniano consigue liberar parte de su cara, y trata de llamar al espectro. Pero Constantine le dice que no se esfuercen, porque donde están, el espectro no puede encontrarlos. Y efectivamente, el espectro se desespera, porque no es capaz de localizar a Superman, que ha desaparecido para él. Espectro informa a Alex, Siniestro, Hal y Chazam, pero estos tampoco son capaces de detectar a Superman, tampoco por su localizador. Pero el hombre de acero, con un esfuerzo titánico, consigue llevarse la mano a la oreja, para activar su comunicador, y llama a Chazam, quien en segundos aparece, en donde está Constantine y Rackman, en el lugar donde tienen retenido a Superman. Y en ese mismo momento, las cosas se vuelven en contra del plan de Constantine. Rackman es incapaz de atacar a un inocente, y es reducido por Chazam, así que espectro aparece y asesina sin compasión a Rackman, para asombro y terror del propio Chazam, que solo cree estar haciendo lo correcto al ayudar a Superman. Siniestro y Hal Jordan también entran en escena, pero lo peor es que Superman, ya libre de sus ataduras mágicas, se levanta furioso, y le dice a Constantine que ahora es su turno de morir. Superman agarra a Constantine por el cuello, y le pregunta en donde tienen a Raven, pero John solo le contesta con provocaciones, sin importarle que el hombre de acero lo mate si no habla. Chazam le pide a Superman que se detenga, pero este no lo toma en cuenta, pero cuando Siniestro le dice argumentando que Constantine es valioso para entregar a sus amigos, Superman obedece, y permite que Chazam se lleve volando a John hasta el salón de la justicia. Pero durante el vuelo, Superman y sus secuaces no van solos. Deadman, el hombre muerto, vuela con ellos sin ser vistos, aunque Spectro puede percibir que algo está rodeándolos, pero no sabe qué es. Deadman se mete en el cuerpo de Chazam, donde tiene una conversación con Billy, para intentar convencerlo de que Superman se ha convertido en un monstruo. Pero el niño Billy tiene una gran fe en lo que Superman representa, y cree en él. Chazam suelta a Constantine, el cual es recogido por Satana y llevado a un lugar seguro lejos del alcance del régimen. Superman observa lo que Chazam ha hecho, y acude para ver qué pasa. Chazam intenta combatir a Deadman, y pronuncia Chazam para convertirse en Billy, dejando así que el espectro saque a Deadman de su cuerpo. Deadman se dirige al espectro y le dice que quiere hablar con el hombre que habita su cuerpo, para hacerlo entrar en razón, aunque inmediatamente comprende que ya no es Jim quien habita el cuerpo del espectro. Pero, ¿quién es y qué ha hecho con Jim? Deadman trata de hacer que el espectro le diga quién es el que está adentro, pero en lugar de obtener respuestas, obtiene un espadazo mortal. En la torre del destino, Batman le pregunta a Constantine el porqué del querer arrebatarle el alma a Superman, sin siquiera contarle su plan. Satana detiene la discusión entre ambos, y Constantine dice que es momento de hablar con la cosa del pantano. John, Batman y Satana acuden al pantano, hablan con la criatura, pero esta da muestras de que ya se ha pasado al bando de Superman, y les ordena que se marchen. Constantine se va lamentándose de que ahora no le va a quedar más remedio que matar a la cosa del pantano, mientras un Deadman mortalmente herido llega hasta Nanda Parva, para pedir la ayuda de la diosa Rama Kushna. La diosa le dice a Deadman que no puede hacer nada para salvarlo, pero puede permitir que él mismo elija a su sucesor. Brandt lo hace, y así es como vemos que el nuevo Deadman no es otro más que el mismo Dick Grayson, mejor conocido como Nightwing. En la torre del destino, Constantine mantiene una reunión con el resto de la resistencia, para informarles de su reunión con Madame Chanado, y de las palabras que pronunció durante su posesión. El verde crecerá, el fuego del infierno arderá, un hombre muerto caerá y otro se alzará, almas se perderán y los traidores triunfarán, la emperatriz despierta, el emperador duerme, el consejero es desterrado, el Joker regresa. Gatúbela quiere saber quién es la emperatriz, y el detective Chim, ya recuperado, dice que no es otra más que la Mujer Maravilla. La conversación termina revelando que el coma en que se encuentra sumida la Mujer Maravilla desde hace meses no tiene nada de natural, y que fue Constantine quien utilizó la magia en contra de ella para provocarlo. De repente aparece el Doctor Destino, y les anuncia que el fantasma desconocido y el espectro se han encontrado. Chim le pregunta a Constantine si todavía tiene más de lo que usó en contra de la Mujer Maravilla, para dejarla en coma, y John responde que sí, pero solo para una vez más, y que solo tendrán una oportunidad, y por supuesto, el que se ofrece para tal sacrificio y esa oportunidad es Batman. Tal y como había dicho el Doctor Destino, el espectro y fantasma desconocido se encuentran y comienzan entre ellos una discusión, que termina cuando el fantasma descubre que no es Jim Corrigan quien habita el cuerpo del espectro. La pelea entre los dos los lleva nada más y nada menos que al planeta Saturno. Mientras, en el Salón de la Justicia, Superman detecta que el espectro ha desaparecido, pero de pronto un olor a azufre inunda la sala, y el demonio Etrigan hace su aparición, lanzando un rayo de fuego contra Siniestro. Etrigan concentra su ataque contra Siniestro, y solo se detiene cuando Superman interviene en la lucha, y comienza a soplarle a Siniestro, así que logra congelarlo, para apagar el fuego, y así permite que Hal saque a Siniestro de allí. El Hombre de Acero se enfrenta al demonio, pero ante sus poderes mágicos, poco puede hacer. Lo intenta atacar, pero se quema de inmediato la mano. Logra apagar el fuego, pero después recibe un gran golpe, y parece que lleva las de perder en el combate. Mientras, en una de las lunas de Saturno, el espectro y el fantasma desconocido continúan su enfrentamiento. El espectro sabe la verdadera identidad del fantasma, algo que nadie debería de conocer. De pronto, el espectro percibe que Superman está siendo atacado, y trata de marcharse, pero el fantasma intenta impedírselo. El resultado es que el espectro es mucho más poderoso, y atraviesa al fantasma con su espada, así que acaba en ese momento con él. La pelea entre Superman y Etrigan continúa. El Hombre de Acero quiere saber por qué lo ataca, y el demonio le dice que era parte de un acuerdo, y que solo quería acercarse a él. De repente, con su característico verso, Etrigan recupera su forma humana, que no es otra más que Batman. Superman completamente en shock, por ver que Batman ha sido capaz de hacer un pacto con el infierno, solo para tener la oportunidad de derrotarlo, no se da cuenta de que el Caballero Oscuro le lanza un extraño polvo en la cara. Superman empieza a encontrarse mal. Batman ha usado en él lo mismo que Constantine utilizó en La Mujer Maravilla. Así que Superman cae dormido, tal y como lo profetizó Madame Chanadou, el emperador ahora duerme. Y Batman se marcha diciéndole, que sueñe con el hombre que debió de haber sido, y que jamás despierte de nuevo en esta pesadilla. Recordemos que en el capítulo anterior, Batman dejó dormido a Superman, así que retrocedemos al pasado, al preciso momento en el que Superman arrastraba volando a Doomsday hacia el espacio, pero que en realidad era su esposa Lois Lane. Batman trata de hacer entrar en razón a Superman, y finalmente lo consigue, y el hombre de acero regresa en segundos a la tierra con el cuerpo desmayado de Lois en sus brazos. Pero tras unos momentos de angustioso terror, Lois tose y se despierta. Superman y ella se abrazan ante la mirada de sus amigos. Lamentablemente, este hermoso momento ya sabemos que no sucedió así. La realidad es que Superman está dormido, después de que Batman le haya lanzado un polvo mágico que lo ha hecho caer en un sueño, del que ni siquiera el espectro lo puede hacer despertar. Y en ese estado, el hombre de acero sueña plácidamente con lo que más desea. El sueño de Superman continúa. Superman quiere ser el que interrogue al Joker, acerca de dónde ha colocado la bomba de Metrópolis. Y así que se lo exige a Batman llamándolo por su nombre real, sin pensar en que el Joker también estaba presente. Batman le pide a Superman que lo deje a él manejar la situación, y le ordena a Flash y a los demás que comiencen la búsqueda de la bomba nuclear. Mientras, le promete a Superman que el Joker no volverá a hacerle daño nunca. En el batimóvil de camino a Arkham, el Joker se jacta de cómo ha disfrutado jugando con Superman, y le dice que volverá a jugar con él, pero que esperará a que nazca su hijo, porque la forma de gritar de los niños le parece especial. En completo silencio, Batman agarra la cabeza del Joker y le rompe el cuello, matándolo en ese mismo momento. Después de eso, el batimóvil se detiene en la puerta de la policía de la ciudad gótica. Batman se baja con la cara descubierta, y con el cuerpo sin vida del Joker en el asiento, diciéndole a Gordon que quiere informar de un crimen. En la prisión de Ciudad Gótica, Bruce cumple una condena por haber asesinado al Joker, y recibe la visita de Superman, el cual le agradece lo que ha hecho, ignorar todo en lo que él creía para protegerlo a él y a su familia, y atraviesa el cristal para dar a su amigo un abrazo. Superman le dice que si él se lo pide, lo sacará de allí, pero Bruce le responde que debe cumplir su tiempo y pagar por lo que ha hecho. Superman y Lois tienen una hija, a la que llaman Lara Lane Kent, y el hombre de acero no puede ser más feliz. El tiempo pasa, y Lara crece, pasando de ser un bebé a una niña que descubre sus superpoderes, y finalmente una mujer con pleno control sobre ellos, que se convierte en una superheroína como su padre. Un día Lara le dice a su padre que quiere intervenir para que la gente de la Tierra no termine destruyendo el planeta, y matándose unos a otros, pero que no va a hacerlo con la intención de controlarlos ni de imponerse a ellos, sino para ayudarlos. Así que Lara da un gran discurso en las Naciones Unidas, en el que les dice a todos los líderes mundiales que quiere ayudarlos para que no sean ellos quienes se salven. Después de ese gran discurso, todo el mundo le aplaude. En la granja familiar, Clark y Lois observan desde el Porsche. Clark está viendo a su hija ayudar en la otra punta del mundo, a congelar los glaciares de nuevo, y ambos están muy orgullosos. Pero algo no va bien. Clark dice que solo desearía tener más tiempo, y Lois le pregunta si estaba escuchando las voces otra vez. Él responde que sí, y Lois le dice que las bloquee, y que tendrán muchos más días todavía. Nos vamos con la Mujer Maravilla, quien también está bajo los hechizos de los polvos mágicos, y en su sueño está junto a Superman, a punto de besarlo, cuando de repente escucha su nombre. Y en ese momento, Diana despierta en la Isla Paraíso, bajo la mirada de su madre Hipólita, y también de Ares. Le dicen que ha estado sumida en un sueño mágico, y que para despertarla han tenido que recurrir a Hera, lo cual enfada a la Mujer Maravilla, porque la ayuda de Hera siempre tiene un precio, pero Hipólita no le dice cuál ha sido ese precio a pagar. La Mujer Maravilla se queda solas con Ares, y le pregunta dónde está Superman. En la Torre del Destino, tras una breve conversación con Constantine, Batman le habla a todos sus antiguos compañeros de la Liga de la Justicia, que ahora están detenidos por estar de parte del bando de Superman, y les pide que recapaciten sobre todo lo que han hecho y le ayuden a arreglar lo que Superman ha destruido, dejando a un lado sus diferencias y uniéndose ahora a él, a lo que Robin le dice que se vaya al diablo. Diana llega al Salón de la Justicia acompañada del dios Ares, y encuentra demasiados cambios. Hal ahora es un siniestro, y siniestro custodia el cuerpo dormido de Superman. La Mujer Maravilla observa el uniforme y la mano de Superman, portando también un anillo amarillo. Al ver eso, la Mujer Maravilla enloquece, agarrando el cuello a siniestro, y preguntándole qué es lo que le ha hecho a Superman. La Mujer Maravilla está completamente fuera de sí, y desata su furia contra siniestro, tras haber visto que Superman lleva un anillo amarillo, y también Hal Jordan, así que comienza a golpearlo sin parar. Diana está a punto de matar a siniestro a golpes, pero gracias a la magia de Ares, Superman despierta de su sueño mágico, y detiene el ataque de la Mujer Maravilla. Superman se quita el anillo de siniestro, para que Diana lo destruya. Después de eso, le explica que todo ha cambiado durante su ausencia, aunque ella está harta de que todo el mundo le diga lo mismo, y Superman le confiesa que ha tenido un sueño, en el que ha podido ver cómo habría sido todo, si la tragedia no se hubiera puesto en su vida. Pero que ahora que ha despertado, es aún peor, porque sabe todo lo que ha perdido. El espectro aparece en escena, e informa a Superman que ha localizado a sus amigos, y le dice que están en la torre del destino, y aunque él no puede entrar allí, sí puede llevarlos, a lo que Superman decide que irán en ese mismo instante. Mientras, en la torre del destino, Batman y Constantine, están discutiendo acerca de reclutar a más miembros para la resistencia, cuando el doctor destino les avisa, de la inminente llegada de Superman y su equipo. De hecho, no es que se trate de una llegada inminente, es que ya están allí, y derriban la puerta. En Ciudad Gótica, el nuevo Death Man, Dick Grayson, utiliza su poder para entrar al asilo de Arkham, y ocupar el cuerpo de un guardia para visitar a uno de los reclusos. Y es nada más y nada menos que Jim Corrigan, quien parece estar completamente trastornado. En la torre del destino, la tensión entre los bandos de Superman y Batman, dura tan solo unas pocas palabras, y de inmediato Superman, le da un gran golpe a Batman, diciéndole que es su culpa. Pero la sorpresa es de que Batman no muere, pero además de eso, resiste el golpe como si nada. Ha tomado la super píldora, y todos sus compañeros también toman una, y están listos para luchar en igualdad de condiciones. El doctor destino transforma la torre en un laberinto de escaleras eternas, en el que el entorno es confuso, con la intención de que los escenarios les beneficien en el combate. Así, los héroes luchan contra ellos. Por supuesto, tenemos a Batman contra Superman como la pelea central, en la que la mayor técnica de Batman, no supone una gran ventaja contra un Superman, que ahora está dispuesto a lanzar golpes sin contenerse, y con la intención de matar. Pero parece que ni con la píldora podrán ganar, Gatubela es derrotada por Siniestro. Diana y Katherine combaten, Diana no quiere pelear, pero tras una discusión, la derriba de un solo golpe. Harley es la única que logra hacerle un poco de daño a Shazam. Pero la pelea grupal termina de forma repentina, cuando Siniestro asesina por la espalda a Clairon, provocando que Superman y la Mujer Maravilla le reprochen lo que acaba de hacer. Aprovechando la confusión, Constantine comienza con su plan B, que consiste en convocar a un invitado especial. Así que el demonio Trigón aparece. Trigón ha venido en busca de su hija Raven, gracias a que Constantine lanzó un rumor por el infierno de que Superman la había secuestrado. Mientras, Hal le pide a Shazam que busque a Raven para que todo esto termine. Aprovechando que el demonio mantiene bastante ocupados a los superhéroes del bando de Superman, Batman y los suyos se escabullen por uno de los pasadizos. Pero antes de irse, solo ven como Ares, el dios de la guerra, tampoco pudo hacer algo contra Trigón. La resistencia, con la ayuda de Chimp y el Doctor Destino, localizan un lugar, en la tierra, en el que podrán esconderse y además obtendrán protección mágica. Antes de partir hacia ese lugar seguro, que no es otro más que la casa del misterio, Nightwing aparece, para hablar con Batman, el cual le cuenta lo que descubrió en Arkham, que Jim Corrigan está encerrado en una celda, y es preso de un hechizo mágico que lo mantiene loco. Y el hechizo fue lanzado por el mismo ser que ha suplantado al Spector, y que lleva todo este tiempo ayudando a Superman. La pelea entre Trigón y Superman continúa, y se decanta claramente por el lado del demonio. Superman no logra hacer que el monstruo lo escuche, y uno a uno van siendo derrotados, hasta que de un golpe brutal, Trigón deja fuera de combate al propio Superman y a la Mujer Maravilla. Y los habría golpeado hasta la muerte, si no hubiera intervenido otro ser super poderoso, que noquea instantáneamente a Trigón, y le dice que deje en paz a su Superman. Así que Mr. Mix, Yes, Beast Link, también conocido como MXYZPTLK, ha hecho su aparición. No sé si escucharon bien el nombre, pero nada más lo voy a decir una vez, porque está bien difícil. De hecho no sé si lo pronuncié bien. Bueno, continuamos. En la casa del misterio, Batman, Constantine y Nightwing, discuten sobre cómo actuar ahora que saben que Mr. MXY, ha estado fingiendo ser espectro, y ayudando a Superman. En estos momentos, el duende de la quinta dimensión, lucha contra Trigón en la torre del destino. Trigón se recupera rápidamente del primer golpe de Mr. MXYZ, y comienza una batalla entre los dos. Superman y la Mujer Maravilla despierten y se unen con Hal, sorprendidos de que Mr. MXYZ estuviera allí todo el tiempo, y de que luche por Superman. La explicación que da el propio duende es la siguiente. Él argumenta que de todo el universo, Superman es el único ser que le divierte, y está dispuesto a pelear por él. La pelea continúa, mientras que en la casa del misterio, la resistencia analiza la opción de liberar a los prisioneros, Flash, Cyborg, Raven y Robin, ya que en estos momentos ha perdido su valor el tenerlos retenidos. Harley incluso propone que debería de matarlos. Viendo peligrar la vida de Superman ante tanto ataque mágico, Mr. MXYZ los saca de allí, y los transporta a todos, nada más y nada menos que al jardín de la casa del misterio, donde la resistencia ve que aparecen de pronto todos sus enemigos. La pelea entre Trigón y Mr. MXYZ, tan solo ha tenido un breve receso en la batalla, de los dos bandos, que ahora se reanuda con toda su furia. Pero sorprendentemente, los héroes de la resistencia consiguen derrotar a sus rivales, en un cuerpo a cuerpo, y tan solo quedan Superman y Batman peleando, cuando inesperadamente unas raíces empiezan a brotar del suelo y atraparlos a todos. La cosa del pantano ha aparecido, y está muy claro por parte de quien va a tomar partido. La batalla entre el régimen de Superman y la resistencia de Batman continúa en dos frentes, Mr. MXYZ y el demonio Trigón siguen luchando en un combate muy igualado. Por otro, en el jardín, la resistencia planta cara al ataque de la cosa del pantano, que ha dado la vuelta al combate, y ha permitido que el bando del hombre de acero se recupere y vuelva a la acción. Constantine logra escapar de su viejo amigo, y se transporta a donde está el Dr. Destino y Nightwing, quienes le prometen que van a conseguir un poco de tiempo para derrotar a la cosa del pantano. Paralelamente, los combates entre los superhéroes se suceden a la vez. La Mujer Maravilla vence a Gatúbela, Harley Quinn cae derrotada ante Shazam, Batwoman tumba a siniestro, Hal Jordan deja fuera de combate a René Montoya, y Huntress acaba con Ares con la ayuda de Batwoman. El combate más igualado está entre los líderes de cada bando, Superman y Batman pelean, y el kriptoniano le dice al murciélago que no lo derrotará porque no está dispuesto a matarlo, a lo que Batman responde que es porque él todavía no ha perdido su humanidad, pero cuando parece que Batman va dominando el combate, Shazam interviene y deja noqueado al Caballero Oscuro. Yedra Venenosa llega a la batalla después de que también Nightwing tomara posesión de su esposa, y la hiciera venir en el bateavión, con la intención de que la villana de Batman pueda resultar de ayuda en la pelea contra la Cosa del Pantano. Después de eso, Nightwing posee el cuerpo de Shazam para conseguir llegar hasta Batman y hablar con él, pero primero aparta a la Mujer Maravilla de un golpe, y después se transforma en Billy, pronunciando la palabra mágica, Shazam. Huntress y Batwoman atacan a un debilitado Superman, pero la Mujer Maravilla se interpone en la pelea. Mientras, la pelea entre Trigón y Mr. MXYZ continúa sin tener de momento ningún favorito. Aunque sea cual sea el resultado final, no será bueno para nadie. Por su parte, Hal Jordan localiza a Flash, Robin y sus demás compañeros, y se dispone a liberarlos. Nightwing aprovecha estar poseyendo el cuerpo de Billy, para hacer llegar a Batman un mensaje que nunca le dio en vida. Le agradece por haberlo convertido en un hombre, y haber dado un propósito cuando estaba vivo. Le dice que lo considera su padre, y le pide que no condene a Damian por su muerte, porque necesita su ayuda, igual que en su momento, él necesitó de su ayuda. Así, Batman tiene una oportunidad de despedirse de quien consideraba no solo su amigo y aliado, sino su hijo. La pelea entre la Mujer Maravilla, Huntress, y Batwoman, da un giro inesperado y dramático. Diana utiliza su lazo en el cuello de Huntress, y al estirar, le parte el cuello matándola en el acto. No era la intención de la Amazona, la cual se queda petrificada ante lo que acaba de hacer. Pero la situación aún se complica más. La pelea entre Trigón y Mr. MXYZ, ha llegado a donde están los demás luchadores. Y el demonio enfadado, lanza un ataque en el que desata el fuego del infierno. Mientras, continúa la batalla entre los dos bandos de Batman y Superman. La lucha que mantienen también Mr. MXYZ y el demonio Trigón, comienza a mostrar unos inesperados y devastadores efectos. El nivel de poder de estos dos seres mágicos, es tanto que sus efectos empiezan a sentirse, y los superiores y villanos se encuentran raros. Tanto es así, que incluso Superman y Batman, se plantean dejar a un lado sus diferencias, y tratar de encontrar la forma de detener lo que ocurre. El Dr. Destino sabe perfectamente lo que está pasando, y se lo explica a Hal Jordan. Las fuerzas de Mr. MXYZ y Trigón, están creando un desplazamiento temporal, que corta las conexiones de los superhéroes con sus fuentes de poder, e incluso hace que los humanos normales comiencen a desvanecerse, arrastrados poco a poco a otro plano de existencia, el infierno mismo. Tratando de poner a salvo a los superhéroes, Constantine acepta liberar a Flash, para que este con su velocidad, los traiga a la casa del misterio, que es un lugar mucho más fortificado, contra esa clase de fuerzas mágicas. Flash va recolectando uno por uno a los héroes y villanos, de cada bando, pero hay uno al que no consigue llegar a tiempo a salvar, y que termina ardiendo en el infierno. Ese es el destino final de la cosa del pantano. En la casa del misterio, la resistencia se toma un momento para pensar, cómo actuar para detener a Trigón y Mr. MXYZ, cuya pelea está destruyendo la misma realidad. En la casa de los secretos, el régimen hace exactamente lo mismo, y llegan a la conclusión de que la clave está en despertar a Raven, la hija de Trigón. Pero tras un análisis, Cyborg afirma que la hechicera no tiene nada físicamente hablando, que la mantenga dormida. Sobre ella actúa una fuerza mágica y poderosa. La resistencia sigue pensando qué hacer. Batman sospecha que Constantine es responsable de que Trigón y Mr. MXYZ, hayan causado todo esto. Pero John afirma que era imposible predecir que ambos fuesen a causar una sobrecarga celestial. Nightwing se ofrece para intentar poseer a uno de los dos super seres, pero Constantine le dice que no posee ese nivel de poder mágico, y el doctor destino parece dar con la solución, y enviarán a Mr. MXYZ y Trigón al vacío, de donde no podrán regresar, y para ello se valdrán del poder del trueno de Shazam. De pronto, las ventanas de ambos refugios estallan. La batalla está destruyendo todo y absorbiendo toda la energía mágica. Nightwing acude a la casa de sus enemigos, en donde Diana ha tomado la decisión de entregar a Raven a Trigón, pero él consigue convencerla para que le entreguen a Shazam, puesto que su poder es la clave para detener lo que sucede. Así que Billy sale caminando hacia el exterior, mientras que Diana tiene a Raven en sus brazos, y el eje de Trigón abre los ojos. Raven ha despertado. Billy continúa caminando hacia donde están Trigón y Mr. MXYZ. Los héroes y los villanos sufren las consecuencias del entorno mágico, despojados casi de sus poderes, débiles y desorientados, y a punto de ser trastornados al infierno como consecuencia del combate. Pero en ese momento, Raven pregunta qué está pasando. La Mujer Maravilla la pone al corriente, así que Raven se dirige hacia donde está su padre, y aprovechando ese instante de distracción, Billy dice la palabra mágica, convocando un trueno, que el Doctor Destino canaliza hacia los dos super seres, haciéndolos desaparecer y desapareciendo él también junto a ellos, sin que nadie sepa su paradero. Todo ha terminado. La Resistencia se ha refugiado en un búnker subterráneo en Alaska, a 200 metros de profundidad, construido por Batman para mantenerlo alejado de los poderes de Superman. Mientras, en el Salón de la Justicia, Superman pide perdón a todos los suyos, por haber permitido que su venganza personal contra Batman nublara su juicio, y les dice que lo importante es por lo que lucha, por un mundo sin guerra, y sin más Jokers ni Zona Cero. Después, les agradece a todos que sigan junto a él, pese a las decisiones difíciles que han tenido que tomar por el camino. Y en el refugio de Alaska, Constantine y su hija Rose, se margen a un lugar mágico, donde nadie podrá encontrarlos. Batman tiene que afrontar la triste realidad, de que a John no le ha importado demasiado la guerra de la Resistencia contra Superman, sino tan solo mantener a salvo a su hija, y tratar de darle a Superman una buena patada en sus partes. Cosa que antes de marcharse, es lo que le pide a Batman que haga, cuando este vuelva a ver al kriptoniano. Y fin del año 3.